Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora fue un político y militar venezolano nacido en Cuba, Venezuela, el 1 de febrero de 1817 y fallecido en San Carlos el 10 de enero de 1860. Era descendiente de inmigrantes españoles. Su padre, José Alejandro Zamora Pereira, luchó y murió en la Guerra de la Independencia Venezolana. Siendo miembro del Partido Liberal, participó en las elecciones de 1846 junto a Antonio Leocadio Guzmán, pero imposibilitado de ser elector, se alza con los campesinos en armas en los valles de Aragua el 7 de septiembre en la insurrección campesina de 1846, lo que le valió el nombre de general del pueblo soberano. En 1848, el presidente José Tadeo Monágar lo incorporó a su fila con el rango de primer comandante de la milicia contra el levantamiento de José Antonio Páez y Carlos Sublete en los Llanos Centrales, en respuesta al asalto al Congreso. En 1849, José Antonio Páez es derrotado en la Batalla de los Araguatos, poniendo fin a la Guerra Civil de 1848-1849. En 1851, el presidente José Gregorio Monágar nombró a Zamora comandante de armas de la provincia de Coro. En 1858, el comandante Julián Castro se alza contra el gobierno y lo derroca en la Revolución de Marzo. Zamora y otros líderes del Partido Liberal, junto al presidente Monágar, son expulsados del país. El alzamiento de Julián Castro no lleva otra intención que ceder el poder al Partido Conservador, liderado por José Antonio Páez, quien regresa al país. El mariscal Juan Crisóstomo Falcón reorganizó a los exiliados en la Antilla y Nueva Granada para alzarse contra el gobierno en la Guerra Federal. En febrero de 1859, Izamora organiza un gobierno provisional en Venezuela. Tras el triunfo en la batalla de El Palito y la toma de distintas plazas, el 10 de diciembre de 1859, tiene lugar la batalla de Santa Inés, derrotando al ejército conservador. Ezequiel Zamora recibió un balazo en la cabeza durante la toma de San Carlos, el 10 de enero de 1860, causándole la muerte con 42 años de edad. Se cree que fue asesinado por los rivales dentro de su mismo partido, apuntando hacia Juan Crisóstomo Falcón o Antonio Guzmán Blanco. La Guerra Federal culminó con el Tratado de Coche entre los conservadores y los federales. Los restos de Ezequiel Zamora se encuentran en el Panteón Nacional de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!